Una vez más, investigadores de la Universidad Miguel Hernández van a evaluar la calidad del aire de Elche. Para ello, esta semana han instalado captadores en diferentes puntos de la ciudad que miden los niveles de dióxido de nitrógeno y de ozono que hay en el aire. Con estos captadores, el Laboratorio de Contaminación Atmosférica de la Universidad Miguel Hernández va a medir la calidad del aire de Elche. Estos dispositivos miden los niveles de ozono y de dióxido de nitrógeno. Los investigadores de la UMH han instalado más de 50 por toda la ciudad. Estos contaminantes provienen de la quema de combustible. El óxido de nitrógeno se produce generalmente por el tráfico y el ozono a partir de la reacción de óxidos de nitrógeno con compuestos orgánicos volátiles. Dentro de una semana, los captadores se recogerán y se llevarán a la Universidad Miguel Hernández para analizarlos. Dentro del catador se produce una reacción y nosotros lo que analizamos es el producto de la reacción. Con esto podemos determinar la cantidad de óxido de nitrógeno y de ozono que hay en el ambiente. Así podemos comparar con las campañas de otros años o la de invierno y podemos ver las variaciones que ha habido, por ejemplo, en relación a los cambios en el tráfico. En estudios anteriores, los investigadores de la Universidad Miguel Hernández observaron que Elche tiene una calidad del aire aceptable, aunque en ciertos puntos, sobre todo en el centro, los niveles de contaminantes eran relativamente altos. Este nuevo estudio arrojará luz sobre si se han mejorado las políticas de movilidad de la ciudad.